¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? ¿Qué es el podcast más incoherente de la música? Yo lo que yo lo que buscaba era una aplicación que no entorpeciera en mi entorno de escritorio, que no ocupara más espacio del que tengo. La solución, igual que cualquier otra aplicación, era integrarla con la barra de herramientas, que en este caso, como te digo, estoy utilizando Polybar. Así, vaya, decidí prescindir de las herramientas típicas o de las aplicaciones típicas que utilizan normalmente, como te digo, Ritbox, Clementine, en fin, todas estas. Y pasarme a otra herramienta que fuera, pues, como te digo yo, menos intrusiva. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, menos intrusiva. Desde hace ya bastantes meses estoy utilizando dos aplicaciones en concreto. Una que es Tizonia, sobre la que no sé si te he hablado en algún otro episodio del podcast, y otra que es Mopidai. Son dos herramientas completamente distintas y que tienen comportamientos también completamente distintos. Mientras que Tizonia es una herramienta que tiene que estar ejecutándose en primer plano, aunque lo ejecutas en una terminal, en un emulador de terminal, lo cierto es que yo me lo pongo en un segundo o en un tercer escritorio y no lo veo. Pero, aún así, quería integrarlo en la barra de herramientas. Pues, vaya, para hacer operaciones básicas, como puede ser cambiar de pista, como puede ser ver en un momento determinado qué es lo que estás escuchando, si es que realmente te interesa, en fin, por ese tipo de cosas. ¿Qué es Tizonia? Bueno, Tizonia es una herramienta muy interesante, bueno, una herramienta, una aplicación muy interesante, que como te digo es para el entorno de escritorio, para el terminal, más que para el entorno de escritorio, como te he dicho, es para el terminal, y lo que se trata es un reproductor de música que te permite reproducir música de Spotify, Google Play Music, SoundCloud, YouTube, TuneIn, iHeartRadio, Plex y Chromecast. Hasta ahora siempre, bueno, hasta ahora, en los últimos, yo te diría que en el último año, era mi herramienta preferida. Era mi herramienta preferida porque, básicamente, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, me pongo, ¿cómo se llama? O sea, hago una búsqueda que permite de música clásica y la reproduzco de forma aleatoria. De esta manera, no me tengo que preocupar de nada. Yo pongo Search, Classic Music y Shuffle, que es para el tema aleatorio, y ya está. Ahí se pone a reproducir, yo tengo ahí mi ruido de fondo, mi sonido de fondo, mi música de fondo, y ya está. Además, como me gusta muchísimo la música clásica, me resulta muy relajante. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, como de costumbre, estos chicos de Google tienen la manía de cambiar de vez en cuando el algoritmo. El algoritmo con el que puedes realizar búsquedas, el algoritmo con el que descargas. Este es uno de los problemas claves para el tema de YouTube Downloader, que seguro que lo has utilizado en alguna ocasión. Que tienes que ir actualizándolo constantemente porque, como te digo, los chicos de Google se empeñan una y otra vez en cambiarte el algoritmo porque, básicamente, lo que quieren es que pases cuanto más tiempo mejor en su plataforma, que pases cuanto más tiempo mejor en YouTube. ¿Por qué? Pues básicamente para que puedas consumir anuncios, para que veas anuncios. Bueno, por supuesto también para que disfrutes, pero todo eso se paga. ¿Y cómo se paga con los anuncios? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que con Tizonia o con YouTube Downloader, pues básicamente te estás saltando los anuncios. Y esto, pues, es un problema. ¿Solución? Pues la solución es, como te digo, cambiar el algoritmo. Y es lo que trata. Claro, esto, pues, a mí no me viene nada bien porque, como te digo, Tizonia para mí ha sido una herramienta fundamental para olvidarme por completo de tener que gestionar la música. Ni me tengo que convertir mis CDs que todavía tengo por ahí en audio, o sea, en MP3. Todo ese tipo de cosas las olvido por completo. Simplemente, como te digo, pongo Tizonia, hago una búsqueda de forma aleatoria y la pongo a reproducir. Y con esto, olvidado. Como consecuencia de ello, bueno, lo primero ha sido, antes de que empezara a suceder esto cada vez con más frecuencia de YouTube, pues lo siguiente ha sido integrarlo en Polybar, que ha sido relativamente sencillo. Yo creía que iba a ser mucho más complicado, pero Tizonia tiene dos opciones. Una opción que es utilizar MPRIS, que es un sistema que utiliza de bus para cambiar las pistas, incluso para estar informado de qué pista está reproduciéndose. Bueno, pues con Tizonia esto lo haces muy fácil. El único inconveniente que tiene Tizonia es que no todas las funcionalidades de MPRIS están integradas perfectamente. Pero bueno, salvo eso, lo conseguí integrar en Polybar y funcionaba perfectamente. Pero bueno, ya te digo, últimamente me está dando problemas y pues he decidido intentarlo con otra solución. Bueno, decidí intentarlo hace ya tiempo. ¿Cuál es esta otra solución? Mopidai. Mopidai es una solución que seguro que te he hablado en alguna ocasión o en algún podcast o incluso te he hablado de cómo montar este servicio en algún docker para que puedas escuchar música desde cualquier sitio que quieras. Pero la cosa es que nunca había pensado en integrarlo dentro de mi propio equipo, dentro de mi propio ordenador. Pues sí, lo había o lo he tenido integrado en una Raspberry y desde la Raspberry puedo reproducirlo en cualquier sitio. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que yo el ordenador de vez en cuando pues me lo llevo al trabajo, vuelve del trabajo y en ese interning pues también quiero estar escuchando música. También me interesa pues poder reproducir música básicamente para lo que te digo, para estar centrado en lo que quiero. Claro, para hacer esto, para hacer esta solución pues necesitaba una herramienta como puede ser Mopidai que es un servidor que lo pudiera llevar en el propio ordenador. Y esto es lo que he hecho. Me he montado Mopidai en mi propio ordenador y estoy reproduciendo no solamente música que tiene en el propio ordenador sino también, como te comentaré un poquito más adelante, puedes reproducir podcast, puedes escuchar podcast directamente ahí. Y esto es algo que me resulta muy interesante. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que necesitaba alguna manera también de integrarlo con Polybar. Y esto ha sido suficientemente sencillo porque Polybar tiene una función que te permite, bueno, uno de los módulos que te permite integrar cualquier cliente MPD. Pero no solamente esto, es que el amigo Mopidai, anda que Mopidai, Mopidai, tiene una cantidad de servicios brutales. O sea, tiene una parte que es, digamos, el servidor de música por defecto que viene así, tal y como es, y no trae nada más. Y luego puedes integrar complementos o extensiones, como dicen ellos. Extensiones que te pueden permitir no solamente reproducir música de Spotify también, de SoundCloud o de Tune, sino que además te permite tener un servidor web, te permite reproducir música en local, te permite reproducir, vaya, reproducir casi cualquier cosa que te puedas hacer una idea. En cuanto a las extensiones, como te digo, tiene, pues para reproducir, además de las que te he dicho, de YouTube, de YouTube Music, de Soma FM, de Radio Net, de Podcast, de iTunes, de Pandora, de Mids Cloud, de Jellyfin. En fin, es que tiene una barbaridad. Los servidores web que puedes integrar, de manera que para gestionar la música, además de hacerla a través de un cliente MPD, lo puedes hacer a través de un cliente web, tienes Irish, Mobile, Muse, Music Box Web Client, Modipay Party. En fin, que tienes una cantidad de opciones brutales. Y, por supuesto, también tienes MopiDye Mipris para poder integrarlo con lo que tú quieras. Como ves, las opciones que tienes ahí son brutales. Al final, ¿qué es lo que he optado yo? Yo he optado por utilizar MopiDye Local, tengo algo de música clásica en mi propio ordenador para ir y venir. También me instalé, me instalé, bueno, creo que solamente tengo ahí ahora música clásica. Creo que sí, creo que no tengo nada más. Pero vaya, ya ves, que con eso, para lo que yo hago, que normalmente es aislarme del entorno, me es más que suficiente. De nuevo, como te contaba, la integración con Polybar es brutal. La integración con Polybar es brutal porque no solamente te permite saber qué pista estás reproduciendo, sino que también te permite, directamente desde Polybar, cambiar la pista hacia adelante o hacia atrás, subir el volumen, saber la pista que estás reproduciendo, aunque esto yo creo que ya lo he dicho, ¿no? En fin, que tienes una cantidad de posibilidades brutales. Y tan es así que la he integrado perfectamente con mi entorno de escritorio y ahora es algo menos que está por ahí pululando. ¿Qué ventajas tiene utilizar MopiDye frente a cualquier otra herramienta que quieras? Bueno, frente a cualquiera probablemente es demasiado, pero frente a muchas aplicaciones, pues tiene básicamente una característica muy interesante y es el consumo de memoria que tiene, el consumo de recursos. Porque, pues a diferencia de otras aplicaciones, sea cual sea, pues no tienes que levantar ningún interfaz gráfico, sino simplemente está corriendo en segundo plano y eso realmente consume muy pocos recursos. A ver si estoy intentando, pero no sé si lo voy a conseguir, estoy intentando mostrar, bueno, mostrar, mostrar no, porque tú no lo vas a ver, pero sí que quería ver exactamente cuáles son los recursos que está consumiendo, pero no lo voy a poder, porque soy bastante tope, a ver, otra vez, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora, sí. Mira, MopiDye ahora está consumiendo, no llegan a los 80 megas, con todas las extensiones que le he puesto, o sea, que consume realmente muy poquito. No te sé decir, a ver si puedo arrancar Readbox y te lo comparo inmediatamente, a ver si puedo hacerlo, es que no sé, la verdad es que no sé si lo tengo ahora instalado, pues no. Readbox, no, 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 es una lástima que no lo tenga instalado para contarte exactamente la diferencia que hay, pero como ves, el consumo es muy pequeño teniendo en cuenta lo que te digo, las extensiones que ya tiene instalado. En fin, que es una alternativa a tener en cuenta, no solamente para tenerla instalada en tu ordenador, como te he dicho anteriormente, sino que también la puedes instalar, pues, en una Raspberry o en cualquier otro servidor, incluso la puedes tener en un VPS y consumir básicamente desde donde quieras. A mí, tenerla en un ordenador, o sea, tenerla en un VPS o en una Raspberry, al final el consumo lo voy a hacer yo, solamente lo necesito yo. Quizá por rebajar ese poco consumo de tener MopiDye corriendo en segundo plano, valdría la pena, pero si no, es una solución muy interesante y a tener muy en cuenta. Así que ya te digo, son dos alternativas, pues dos alternativas que deberías de tener en cuenta o deberías de barajar si estás en la situación como la mía. Desde luego, si eres un melómano, si te encanta la música, si disfrutas viendo las carátulas, viendo el contenido, en fin, si vas un poquito más allá de eso, ninguna de estas dos soluciones que te he dado son para ti. Esto es para alguien que lo único que quiere es escuchar música y nada más. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, para dar a conocer el podcast, porque como te digo siempre, la única manera de que más gente conozca este proyecto, para que más gente conozca Linux, para que más gente sepa lo que hay, pues es darlo a conocer. Así que, ahí lo tienes. Puedes encontrar en las notas del podcast los diferentes enlaces y comentarios que te he hablado en atareado.es barra podcast barra 269. Y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Te puedes suscribir a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.by barra Sospechosos Habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que, disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ser con Linux, con Modipay, con Mopidai, o como ahora no me sale el nombre, vaya. Y con Tizonia, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.